Jorge Barbosa, pues segundo gol del torneo de verano y pues estás ahí en la pelea de los anotadores. Sí, yo creo que es importante, no solo para mí, pero creo que para todo el grupo. Nos da confianza que las cosas están saliendo bien y que no solo yo, pero Lucas también tiene gol. Y hoy fue importante para nosotros poder anotar. ¿Qué resaltas del equipo en estos tres partidos? La posición de la pelota, creo que hoy en día la U está tratando mejor la pelota, ya no tiramos mucho pelotazo. Y eso para mí es importante, tener la pelota en la mea cancha, hacerla circular y buscar los espacios en el momento justo. Jorge, ¿qué queda por mejorar en la UCR propiamente? La definición, yo creo que estamos fallando mucho en definición, tenemos muchas oportunidades de hacer goles. Si nosotros tenemos que ser puntuales, si nosotros los delanteros, los volantes que llegan, anotamos en el momento justo, a nosotros nos da más confianza para seguir trabajando. Viene Belén FC, que está urgido de puntos. ¿Qué esperas de ese partido? Sí, que nosotros tenemos que sumar de tres para salir también de la zona incómoda. Si nosotros perdemos, si a Belén son más de tres y nos acerca a ellos, a nosotros, nosotros no queremos eso. Jorge Barbosa, muchas gracias. Con gusto.